Mayra Vélez, la joven auxiliar de odontología, fue encontrada deambulando en la carretera que de Roldanillo conduce al corregimiento de Cascarilla por parte de campesinos y habitantes del sector. La joven pudo dar indicaciones de cómo llegar hasta su casa y finalmente se encontró con su familia. Cabe recordar que Mayra Vélez fue secuestrada el pasado 20 de abril. Las autoridades informaron que a la joven, al parecer, desconocidos la habrían obligado a abordar un vehículo particular de color blanco mientras acaba a pasear su perro en el sector de las veraneras. Según voceros del gaula de la policía, sus captores exigían a la familia un monto de dinero por su liberación. En la mañana de este martes, la joven fue valorada por médicos de Roldanillo para establecer cuál es su condición de salud.